Y estamos aquí en el Tratario Municipal con un domingo diferente, con el cantante, bueno, Federico Merino. Fede, con todo el aviso que no te conoce, ¿cuántos años hace que estás con la música? Bueno, antes que nada, buenas noches a toda la audiencia de los pueblos vecinos y de Sintra en especial. Primero que nada, quiero agradecerles a todos por la invitación, al intendente del pueblo de la localidad que siempre me ha tenido en cuenta para sus eventos. Y bueno, hace de muy chiquito que estoy con esto, la mayoría ya de Sintra me conocen, hace de los 5 años que ando cantando siempre que me dedico a esto y más que nada ahora me dedico más a la música que algo de lo que más me gusta hacer, así que bueno, seguimos tratando de hacer lo posible para poder convencerse a uno mismo de lo que le gusta. Bueno, Fede, yo si te vio cantar, cantaste música lenta, cantaste cuarteto, cantaste todos los ritmos, ¿no? Así es, Marito, sí. Canto un poco de todo siempre para tratar de convencer a la mayoría de las personas que hay porque hay diferentes edades y siempre hay que tener en cuenta, es lo primordial, tener en cuenta para que todos se vayan satisfechos, sí. Canto música lenta, melódicos, mucho cuarteto también, cumbias, para que la gente se divierta, para que bailen. Y bueno, la idea es que todos la pasen bien y que bueno, tratar de que les guste lo que uno hace. Hoy invitaste a cantar a tu hermano, que supo cantar cuando era muy jovencito, con los solares, ¿no? Un gusto que te diste. Así es, gracias a Dios pude tener a mi hermano, que a él le encanta esto y pude tenerlo este día acá en esta presentación y él sé que es un loco por la música igual que yo y quise darle la oportunidad de que pueda cantar unas canciones porque sé que es lo que ama, sé que se vuelve loco por esto y gracias a Dios todo coincidió para que él esté acá apoyándome también y haciéndome el aguante junto a todos sus amigos y para tratar de pasarlo bien. Bueno, a ver, ¿cuándo convencimos a mamá y a papá, a Karina y a Anito, para hacer volver los solares, no? Surgieron muchas ideas para tratar de volver, por cuestiones laborales, de estudio, de cosas de la vida. Es medio dificultoso hacer eso, pero tratamos, si quiere hacer una presentación, no sé si sorpresa, pero en algún evento especial y hacer una presentación de los solares, que hay tanta gente que lo pide, gente grande, la verdad que se acerca, se arrime, eso es para uno mucho amor, ¿no es cierto? Porque te piden que vuelva esa banda, que vuelvan tus viejos, que vuelvan una época, digamos, de la que fue muy linda también, de las cenas, del Club Luro, y bueno, lo que se planea hacer es hacer una presentación, no sé si volver del todo, pero hacer una presentación de despedida, por así decirlo, estaría muy bueno. Bueno, Federico, hay gente por ahí que te está viendo en el TCR y dice, quiero contactar a Federico Merino para que me cante un cumpleaños, una fiesta, decime qué número de teléfono, ¿dónde te pueden contactar para cantar? Bien, sí, me dedico a todo tipo de eventos también, vale aclararlo. Bueno, mi número de teléfono es 3537-3254-59, si no pueden encontrarme en mis redes sociales, tanto Facebook como Fede Merino o Instagram, Fede-Merino, y ahí está mi numerito y está todo bien explicadito cómo poder contactarme y pueden ver algo de las cosas que hago también. Bueno, y ahora les vamos a compartir lo lindo que la pasamos esta tarde junto a las cámaras del TCR, vamos a pasar unas canciones y mostrarles lo lindo que fue todo, así que con mi hermano, junto con mi hermano, como solista, y bueno, agradecerles a todos por estar ahí del otro lado. Gracias. ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a la iglesia! ¡Vamos a la banda! 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 ¡Vamos a Me duele tu nombre, y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde, debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema, cuando en la noche suena nuestro tema Que me dedicaste, a que esta noche cuando tú me amaste Esa niña azul que te regalé, te quiero ver Y ve corriendo te encuentro que te espera mujer De Shea, que por las noches dormida lo nombrazae Por si me entendí, por si me entendí Y sé, que el fuego que hay en tu alma no es para mí Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya es dormida lo nombrazae Dale tu amor, dale tu piel, y cuando escondes de miel tu sangre en la vida A él, y dile también, cuando te encuentres con él Que hizo que a su otro nombrazae, te mira y no se aleje ¡Eh, eh, 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 En el horror, dale tu piel Y vamos con este miedo sale la vida Y también, cuando te encuentres con él Que mi son Dios es otro nombre Y digas con vida y no sale ¡Vamos Choque! ¡Vamos Choque! ¡Vamos Choque! Gracias, gracias, Indra, con lo que haría. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos de la taberna, vamos, chicos de los mandatos. Vamos, gringos. Vamos, corotos. Señoras, papá. Disfrutá la televisión. Disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.